Música Bienvenidos a todos, en principio ustedes nos tendrán que dar la bienvenida a nosotros Ustedes ya saben, somos de Vivo en Argentina Venimos acá, a esta asociación de amigos del Paraná, del puerto de Paraná Invitados también un poco por lo que ustedes han hecho con Puerto Sánchez Estamos hablando de la música del pueblo, ustedes ya saben Una iniciativa que disparamos nosotros, que de alguna manera lanzamos Pero que en cada lugar del país se va tomando y se va haciendo propia De eso se trata un poco esta música del pueblo Aquí estamos, porque es muy importante que Puerto Sánchez tenga un centro cultural De eso se trata toda esta movida Y se trata de que, de alguna manera, de reivindicar nuestras raíces Nuestra música, sus raíces, su música Y además, ser solidarios con el prójimo Con lo que está faltando, quizás del otro lado En este caso estamos hablando de Puerto Sánchez Nos está faltando un lugar, por ejemplo, para reivindicar Y hacer propia la música Y sí, realmente Puerto Sánchez tenía una necesidad imperiosa De que nuestros gurises costeros No tengan que salir de su reducto natural Para ir a aprender a tocar una guitarra, un acordeón, un bombo O para hacer danza Entonces la idea justamente fue tomada de la mejor manera La recepcionamos Y bueno, la estamos llevando adelante Gracias a ustedes que se han tomado el trabajo de venirse desde tan lejos Para compartir con nosotros los músicos populares Y yo les agradezco en nombre de todos los músicos paranaenses De los bailarines Y de la ciudadanía por todo este trabajo que están haciendo Y bueno, ojalá que en una próxima oportunidad nos vengan a visitar Y puedan ver funcionando el Centro Cultural Puerto Sánchez Es momento de disfrutar de tu música, Bocha Regna ¿Qué les parece? ¿Con qué arrancamos? Vamos a arrancar con un tema que hice para nuestra ciudad Se llama Los Colores de mi Pueblo Bueno, espero que la disfruten Te escuchamos La tarde se apoya sobre las barrancas de mi pueblo Hay un celeste desbordado allí en el cielo Septiembre vibra con el verde en Paraná Rayones de sangre y oro deja el sol en su agonía En las orillas, arenas blancas y amarillas Lomo plateado, piel marrón, el Paraná Río Bravo, viejo río Manchas verdes, el cama local Al río Bravo, viejo río Pena gris del pescador Oh, oh, oh Amén